¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos, bienvenidos a este... ¿Qué pedo? Ah, ok. Este, bienvenidos a este nuevo episodio de The Legend of Zelda. El episodio número 15, que si no han visto el episodio anterior, vayan a verlo y por regresión por acá. Ok gente, espero que estén muy bien y bueno, antes, antes de hacer unas cosillas, vamos a este laredo. ¿Qué pedo, mono? Se no me joda. Que esta cosa, esta casa la visitaremos pronto, pero eso ya será, yo creo que después del templo de aquí de la Gran Bahía. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Oh, cierto. Tenemos que andar con Soras. Bueno, tenemos que ser Soras, pues. ¿Qué pedo, mono? Se, bueno, si es un Sora. ¿Cómo han ido las cosas últimamente? ¿Puede ser que hayas venido a verme porque no puedes capturar ningún pez? Sí, las cosas no van tan bien allá afuera. Últimamente, yo también vuelvo con las manos vacías. Espero que vinieras a compartir tus capturas conmigo, pues mi hijo. A ver, ¿qué pedo? Ayúdame, ayúdame por favor, llévame a las aguas cercanas de la Roca Pináculo. Ah, estás interesado en ese pez, eh. Es un pez extraño, ¿no? Se le suele llamar Caballito de Mar o Hipocamo. Ok. Lo recogí nadando por ahí, por aquí, al lado de la Roca Pináculo. Como es muy extraño, estaba pensando en el carnaval de la ciudad, el cual comenzará pronto. Si lo quieres, te lo daré. Con una condición. ¿Tienes una foto de las piratas? Eh, no. No tengo ninguna foto. ¿Qué pasa? Creo que no tiene ninguna después de todo. Técnicamente tenemos un pictograma de una pirata, pero está muy borrosa y no se ve bien. Lo más importante es la cara. No puedo verla muy bien. Ajá, este tipo se quiere fapear, ¿o qué no? Valdrá un buen pictograma de una pirata. Incluso en el de un... ¿Qué? Ah, ya no alcancé que decía. Para el chile es de que le tenemos que tomar la jeta. Bueno, la cara pues. Pero bueno, antes de hacer eso. No podremos entrar así de fácil a ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos entrar así de fácil? Bueno, muy bien. Entonces, vámonos con Epona. Y vámonos por la parte donde está la entrada de... Ay, no. Ay, qué pedo. Ay, no quería ser Zora. La entrada... No sé en qué puerta está, pero bueno. Ah, es cierto. Tenía que apretar a... No sé por qué se me olvidó, pero bueno. Y en ese lugar tendremos a un... Hay un tipo con el cual lo vemos con la... Con la lupa de la verdad. Pero bueno. Antes de ir por allá. Tenemos que ir a la ciudad. Ok, gente. Como podrían haber visto, hemos pasado... Ok. Como podrían haber visto, hemos pasado por una... Por una poción roja. Y... Y ustedes se preguntarán... Se preguntarán como... ¿Para qué, Vicky? ¿Para qué queremos una poción roja? Pues bueno. En esta parte... En este cachito de aquí... Tenemos a un soldado. El cual necesita algo... Algo que le recupere... Le recupere energías. Así que bueno. Así que vamos por acá. Brincale, Pona. Brincale. ¿Qué pedo con todos esos ratones? ¿Cómo me...? Oh, mierda. Ok. No venimos encarregados. Así que vamos a encarregarnos. Oh, tenemos 24 flechas. Muy bien. Dale vuelta, Pona. Muy bien. Ok. Pero bueno. Ustedes... Ustedes verán ahí... A ese tipo de por ahí. Que el cual nos va a ayudar... Este... Mucho más... Mucho más adelante... Para ir al... Al lugar este... Y cana. Pero bueno. Y vamos a poner... Esto por acá. Así que tenemos aquí... Este tipo. ¿Qué pedo, Vicky? ¿Qué me cuenta? Dice... Ah, no me lo digas. Eso es. Estoy conmocionado. Eres la primera persona que me habla. He estado aquí muchos años. Moviendo los brazos y pidiendo ayuda. Pero todos me ignoran. Y pasaban de mí. Debe ser porque soy... Tan impresionante como una piedra. ¿No? Ya me he acostumbrado. Ok. Tengo una petición. ¿Podrías traerme alguna medicina que hiciera? Sí, sí. Ya que sé. Sí, aquí la tengo, hijo. No se preocupe. Se lo estupara todo. Que ya. Ah, eso. ¿Es eso? Sí, dámelo. Muy bien. Oh, sí. Me siento mejor, creo. Gracias. Ah, toma esto como muestra de gratitud. Y aquí tenemos una careta más. Tenemos la careta de piedra. Sí, sí, sí. Ponte la conce y... ¿Y para qué? Para pasar tan desapercibido como una piedra. Muy bien. Y esta cosa... Sí, dice... Ahora déjame practicar como... Como llamarle atención. Ok. Shiro, el soldado de piedra. Ha añadido... Sí, esa cosa. Ayuda hasta el soldado discreto. Sí, sé qué sé. ¡Qué sé! Pero bueno, como lo eran... Sin la lupa no lo podríamos haber... Visto hace un momento. Ya que tenía la careta esta. Y esa careta nos ayuda a pasar... A pasar por desapercibidos con los piratas. Entonces vamos por allá en un corte de instantáneo, gente. Corte de instantáneo. Tres, dos, uno. Ok, gente. Estamos aquí de retacho. Así que vamos a ver qué pedo con... Con esta... Los estos piratas. Así que vámonos por aquí, gente. Vámonos por aquí nadando. Espero que estén muy bien, gente. Lunes. Inicio de semana. Bueno, realmente fue ayer, domingo. Pero bueno. Espero que estén muy bien esta semana. Y... Pero bueno, gente. Vamos a... Vámonos por aquí. Correle, Link. Correle. Bueno, nádale. Ok, gente. Hemos desbloqueado la... Esta cosa. La puertita secreta. Pero bueno, gente. Muy bien. Ahora sí, estamos en la fortaleza de los piratas. Así que vamos a sacar... Este... Esta carita. La carita. Sí, la máscara. Muy bien. Ok, ya. Basta. Pero bueno, por el... Creo que por el momento solo podremos hacer... Lo de la foto. Ya que estas piratas tienen los huevos de la chica que... Que Mikau no se vea dicho en su... En su rola mal cantada por mí. Y... Creo que nada más. Este... No sé si ya lo podremos hacer. Ya que necesitamos el gancho. Pero bueno, buenos. Nada, no por aquí. ¡Párese, mona! ¡No le avance! Muy bien. Como pueden... Estarán viendo... Ni siquiera nos está viendo la vieja esta. Así que vamos a tomarle la fotito. A ver. Espérese, espérese. No se mueva. Ok. Mierda. Muy bien. Ok. ¿Qué pedo? Ok, ya. Sí, sí. Ok. Guardar pictograma. Muy bien. Entonces, vámonos de por aquí, gente. Pero vamos a ver qué pedo. Vamos a ver si... Oh, mierda. No, no, no. No aparece. Vamos a ver si por aquí no podemos hacer algo. Ok, gente. Estamos aquí en la fortaleza. Así que vamos a ver qué pedito por aquí, gente. Muy bien. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a ponernos la máscara esta. A ver. ¿Dónde estaba el switch que nos mostraba? Ah, está hasta el otro lado. Así que... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Wow! ¡Súmenos por un poquito! De haber caído. Ok, ya basta. Basta esa frase, gente. Pero bueno, vámonos para allá, gente. Estamos en busca de ese switch. Así que vamos por ese switch. Ok, muy bien. Estamos por aquí. Así que vamos a sacar la máscara de Goron. Ya que no la podemos apretar así de fácil. Así que vamos a sacar la mascarita por aquí. Muy bien. Pero bueno, gente. Espero que se la estén pasando muy bien. Espero que les esté gustando este gameplay. Ok. Y... Bueno, gente. Vamos a apretar este switch. Por el Goron. Muy bien. Hemos abierto algo por ahí abajo. Así que vamos para allá, gente. Muy bien. Ok. Nádele, Link. Nádele. Espero que esto no esté muy... Muy... No esté quedando tan largo. Ya que no sé cuánto tiempo llevemos. Bueno, sí. Y... Pero bueno, gente. Con la sienta que esté demasiado largo. Yo creo que ya le cortaré. Así que vamos a entrar por este laredo, gente. Muy bien. Así que... Cambiando un poquito de tema. Ok. Este... Algo que les quería comentar. Y súper importante, gente. Este... Como les estaba mencionando en el episodio de Minecraft. El cual quedó a michas. Ya que se... ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Ah, por acá. Muy bien. Este... Recomienden algún... Algún juego clásico de... De este... ¿Cómo se llama? De PlayStation 1. Ya que... Quiero... Quiero echarme un juego del Play. Del Play. Sería muy genial. No sé. Espero que les guste. Pero bueno, gente. Si no, de todo modo. Yo ya tengo unos... Como que... Ya escogí dos. Pero bueno, gente. Eso es este... Ok. Tenemos 20 rupias. Pero yo no quiero esas rupias. A ver. ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué pedo? A ver. No. A ver. Ah, muy bien. Las podemos recoger. Así que vamos a sacar estas... Estas madres. Pero así no nos sirven de mucho. Ah, no. Sí. Vamos a empujar el otro. Y... Pero bueno. Les decía, gente. Este... Es este... A su criterio. Ya les pondré en Facebook. Este... Sí, siganme por Facebook. También este... Para... Los links están aquí abajo en la descripción. Y... Para que sigan este rollo. Pero bueno, gente. Este... A ver. ¿Qué pedo? ¿Y ahora por dónde entró? Ah, y ahora ya no sé qué... Qué demonios hacer. A ver. ¿No la podemos jalar para otro lado? No tengo idea. Ya ni me acuerdo. Demonios. Eso es muy malo, gente. Muy, 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 muy... Demasiado malo. Pero bueno, les decía, este... Ah, muy bien. Pues hay que empujarlo para enfrente. Genius. Ok. Ok, muy bien. Vamos a empujarlo. Ok, muy bien. Con eso basta. Con eso basta. Pero bueno, les decía, gente. Entonces es muy importante. No habrá como especie de voto. Sino que... Ahí sí necesito que participen. Ya que es este... Es muy importante, gente. Qué juegos es lo que... Los nuevos juegos que subiremos. Y todas esas cosas, gente. Es muy importante para mí. Y también para el canal. Y para ustedes. Ya que ustedes elegirán estos juegos si se suben o no. Entonces vayan a este... A Facebook. Y ahí haré un tipo de encuesta. Así que necesito que participen. Pero bueno, gente. Eso ya es a su criterio. O si no, de manera... Este... De mi parte, creo que las estaré subiendo. Pero ya aún así las consulto con ustedes. Vamos a agarrar... ¡Ah, perece! Maleta para el troll. Yo supongo que son nuevas rupias. Ten, 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 ten. Muy bien. Así que vámonos de por aquí. No, no, no me puedo atrapar. Vamos a ver. ¡Ah, mira! Ahí tenemos un pedazo de corazón. El cual no recuerdo cómo se obtiene. Pero lo obtendremos. Muy bien. Pero bueno. Entonces vámonos de por aquí. Hay que sacar la máscara de conejito. Ya que siento que es más rápido. Bueno, le avanzamos más rápido. Pero. A ver. No hay nada por aquí. No. Ah, ok. Ahí tenemos un switch. Ok, lo hemos abierto. Ah, demonios. ¿Por qué salto por allá? Bueno, es más rápido. Ok. ¡Mierda! Ok, muy bien. Esto tiene que ser de demasiada velocidad. Entonces vamos a ver qué pedo. A ver. Vamos a romper esto mejor por aquí. Eh. Mierda. Ya me quedé atorado. Ok. Tenemos que quitar. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ya no me quería vender por allá. Ok. Ya hemos derribado todos los barriles. Ahora sí que. Digo. Ahora sí vamos a poder. Entrar mucho más rápido. Eso creo. ¡Curre link! Ok. Muy bien. ¡Oh, sí! Muy bien. Ya tenemos un contenedor más. ¡Oh, sí! Muy bien. Ahora hay que buscar otros cuatro corazones más. Pero bueno, gente. Eso ya lo estaremos viendo posteriormente. Pero bueno. Vámonos de por aquí. Y vamos allá arriba de nuevo. Sí, sí. Porque tenemos que activar otra madre por acá. Vamos a quitar todos de una vez. Bueno, con esos dos. Con esos dos. A ver. Muy bien. Vamos a darle a esa cosa. Ok. Vamos a hacer zoras. Y vámonos de por aquí. ¿Será así? No tengo idea. ¡Ja! Ok. Muy bien. ¿Dónde la hemos abierto? Ah, ok. Ya era de ese alerero. Entonces, ¿cómo vamos por allá? Muy bien. Muy bien. Entonces, vámonos de por aquí, gente. ¡Ay, cómo! Muy bien. Hay que tener cuidado con esas minas. Obviamente, no se... No se... Nos explotarán, a huevo. Nos explotarán. Pero bueno, gente. Espero que no esté quedando muy largo este gameplay. Ya que... Como en el episodio anterior... Ahí sí me... Este... No tuve el control ya que no... Ah, ok. A ver, vamos a darle a la madre a esa cosa. A ver. Muy bien. Ok. ¿Y ahora qué pedo? A ver, vámonos con la... Careta invisible. Más vale, más vale prevenir. Ok, no podemos subir, así que fiasco. Entonces, vamos de forma solar. No, entonces, ¿cómo? ¿Cómo subimos? Ah, ya, ya entendí. Muy bien. Ok. Ah, tenemos que activar otra vez esto. Ok, muy bien. Y... Ah, mierda. Creo que le caminé. Ah, no, muy bien. Quedamos en medio. Y ahora sí vamos a subir. A ver, vamos a ver si no tenemos nada por aquí. Les decía, este... Realmente no tuve el control. Ya que, este... Ni siquiera vi el tiempo. Cuánto llevamos... Llevamos de gameplay. Pero bueno, gente. Espero que eso no haya afectado nada. Yo creo que no. Yo creo que estuvo muy bien. Pero bueno, gente. Vámonos por aquí. ¡Súbete, Link! Ok. Hemos subido las escaleras. Y vamos a ver qué pedo. Ah, ok. Por allá creo que tenemos algo. Sí, tenemos algo. Es que vamos a explotar las minas. Muy bien. Tenemos un switch. Ok. Pero a ver, aquí qué tenemos. A ver. Vamos a mirar por el catalejo. O esa cosa. Ok. Muy bien. Estamos viendo la base. Pero bueno, eso no importa ahorita de momento. Así que vamos a activar ese switch. ¡Quítese! ¡Ah, muy bien! Le dimos. Genial. Dos en uno. Ok. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, mierda! Pensé que era una batalla que tenemos. Que es una batalla muy hípica. Pero bueno. Eso ya lo estaremos viendo. Quizás en el siguiente episodio. O en este episodio. Ya que no sé... Ya que no... ¿Qué? Ya que no sé qué pedo. ¿Cuánto tiempo llevemos? Quizás estamos por los diez y tantos minutos. No lo sé. Muy bien. Pero ahora sí. Aquí. Aquí sí tenemos que obtener este... Digo, ¿qué? Tenemos que ocupar la máscara esta. Muy bien. Estamos en la base. Ya en la base. En la base. Bueno, estamos en la base. Pero más adentro, pues. Es que vamos a ponernos esta mascarita. Y ahora ¿para dónde tenemos que ir? A ver. Vamos por allá. Muy bien. Así que vamos para acá. Ok. Ya hemos subido las escaleras. Así que vamos a ver qué tránsito por acá. Quedamos por acá, gente. Muy bien. Ay. Oh, es cierto que tenemos una máscara. Muy bien. ¿Y por qué me sigue? ¿Por qué me sigue la pirata? Ok. A ver qué pedo. No, no podemos hablar. Muy bien. ¿Qué pedo? Mierda. Muy bien. Entonces. Oh, demonios. ¿Cómo era esta parte? Muy bien. Vámonos para allá, gente. Vamos en un corte instantáneo. Corte instantáneo. 3, 2, 1. Ok, gente. Vamos por estas escaleras. Vamos a ver. Demones, ¿por qué me ve la pirata? Ok. Realmente es preocupante, pero bueno. Vamos a ver si noten. Si... ¿Qué hay por aquí arriba? Ya que nos sacaron. Así que vamos a ver si hay una... Alguna entrada. Yo me acuerdo que las distraíamos. Pero no me acuerdo cómo las distraímos. Creo que había... Un tipo de enjambre ahí. Y lo podíamos tirar. Para que estas viejas se salieran corriendo. Y podríamos entrar en... En la parte de esta. Así que vamos a escondernos de esta pirata. Ah, mierda. Ey, camina. ¿Por qué te quedas ahí? Aquí vamos. Yolo, yolo. Oh, genial. Muy bien. No hizo nada. Así que vámonos por aquí. Vamos a ver qué transita por aquí. Oh, sí que tenemos algo interesante. Ok. ¿Qué pedo, abeja? Muy bien. Ese es el panal al cual tenemos que tirar. Para que estas viejas se distraigan. Te estaba esperando. ¿Has de encontrar el resto de los huevos? Ok. Eh, no. Pero... Es porque... ¿Qué estás intentando decir? Si la gente se entera de que las grandes piratas han perdido el tesoro que han robado. Si éramos el asmerreír general. Ok. Sí, pero... Abel. El agua está extrañamente turbia. Donde nos atacaron las serpientes marinas. ¡Silencio! Ay, güey. ¿Qué pedo? Dice... El motivo por el que los zora no pueden enviar ayuda. Ahora que los huevos han desaparecido. Los zora estarán buscándolos frenéticamente. Si no nos damos prisa. Los zora los encontrará antes que nosotros. Tenemos cuatro huevos aquí. ¡Deprisa! Ve a encontrar los otros tres huevos antes de que se los coman las serpientes marinas. Ok. Muy bien. Entendido. Ah, muy bien. A ver, espera. ¡Que te esperen, mono! Los huevos ahora son... Son la única pista que tenemos cerca de... De ese extraño tornado que flota sobre la bahía. Si es verdad lo que decía ese extraño enmascarado. ¿Skull Kid? Si pudiéramos poner nuestras manos en ese tesoro que descansa en el templo que está bajo ese extraño tornado. Podríamos pasar el resto de nuestra vida viviendo a lo grande. Así que muévete y encuéntralos ahora. Ok. Muy bien. Entendido. Ok. Ah, muy bien. Entonces creo que esta es la parte donde sí tenemos que este... Este, usar al caballito de mar. Y... ¡Córrele! ¡Córrele! Muy bien. Ahora sí ya podremos pasar por ahí. Y tenemos algo épicamente en ese cofre. Muy bien. Así que vámonos. Creo que sí tenemos que salir. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Muy bien, jarrones. Unos jarrones. Pero bueno, gente. Vamos a la parte de abajo. No, corta instantáneo. Corta instantáneo. Tres, dos, uno. Muy bien, gente. Estamos aquí en esta parte. Así que vamos por el baúl. Y como les decía, creo que... Aquí, bueno, sí. Como dijo aquí... Creo que habían cuatro. Bueno, ahí tenemos uno. Muy bien. Así que vamos a ver... ¿Qué pedo que tenemos aquí? Oh, sí. Tenemos el gancho, gente. Oh, sí, por fin. Sí, sí. Ya, cállese. Cállese, ya. Ya me quiero ir. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos a tomar este huevo que tenemos por aquí. Pero... ¿Por dónde subimos? Ah, ok. Supongo que aquí tenemos que usar el gancho. No. Ah, sí. Muy bien. A ver. Hay que sacar el gancho. Pero tenemos esa cosa. Así que vamos a tomar nada más de por allá. No mierda. No me coma. Así que vamos a entrar como soras. Y... Vamos a llevarnos... Este... El huevito. Vamos a llevarlo... En... En una botella vacía. No, húndase. Húndase, mono. Muy bien. Tenemos un huevo de siete. Ok. Muy bien. Será mejor que alguien lo examine rápidamente. Así que tenemos que llevarlo con el científico. Pero... Pero, 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 pero... A ver, vamos a matar a esta mierda. Ok, mejor vámonos. Vámonos de aquí. Y vamos a ver qué onda con los demás lugares. Muy bien, gente. Estamos aquí en las afueras. Bueno, afuera de este lugar. Así que vamos a ver qué onda por allá. Y... A ver... ¿Qué pedo? ¿Por qué se trabó? No tengo idea. Ahora, vamos a ver qué traen... Qué traen primero con este lugar. Así que vamos a utilizar el gancho. Y... Que por cierto, tenemos... En la parte donde conseguimos este... Un pedazo de corazón en el episodio anterior. Este... Hay unos castores. Son unos castores que... Nos dan una botella más. Así que... También iremos por ella para poder este... Hacer un poco más rápido esto. Pero eso ya lo veremos... Quizás en el próximo episodio. No tengo idea. Pero bueno, gente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok. Pasamos de esa parte... Esa madre. Ok. Vamos a ver qué pedo que tenemos aquí. Ah. Oh, sí. ¡Alto! Esa careta no nos engaña. Ah, ok. Tranquila, vieja. Yo solo quiero pasar pacíficamente por aquí. ¿A dónde, hija? Muy bien. Enlace también nos ayuda del gancho. Es muy efectivo también. Ok. Tranquila, morra. Ahora, ¿dónde está? Muy bien. Ah. No se mo... Oh, mierda, mierda. Ok. Demonios. Esta mona se está poniendo difícil. Oh, no. No tanto. Bueno, sí, ya. Un poco. Ok. La tenemos que estar paralizando cada rato. ¿Qué dice? Muy bien. Ahora sí. Ya no la hemos matado. Sí. Ah. No creas que esto acaba aquí. Pues sí lo creo, hija. Así que vámonos de por aquí. Muy bien. Vámonos de aquí, gente. Vamos a ver qué tenemos de este lágrido. Oh, muy bien. Tenemos otro huevo. Ah, demonios. Se nos han acabado las botellas. Y yo creo que vamos a parar este episodio por aquí, gente. Vamos a tomar esta leche. La cual nos ha dado Romani, pero bueno. Muy bien. Ah, cierto. Que era para dos tragos. Muy bien. Acábatela, Link. Acábatela. Tadá. Tadá. Muy bien. A ver este. Vamos. Vamos a quitarnos esta máscara. Vamos a poner esta máscara. Y vamos por el huevo. Ok. Demonios. Ok. Oh, muy bien. Muy bien. Ok. Entonces vamos a tomar este huevo. Y pues dejamos este episodio por aquí, gente. Ya que no. Tampoco sé qué tiempo llevamos. Pero bueno, gente. Espero que se le hayan pasado muy bien. Les haya gustado este episodio de The Legend of Zelda. Así que nos vemos este viernes. Ah, muy bien. Ahí tenemos un cofre. No lo había visto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Espero que les haya gustado este gameplay, gente. Les pido que si este gameplay les gustó. Ok. 20 rupias. Dejen su manita arriba. No se vayan sin dejar su manita arriba. Suscríbanse. Para que no se pierdan esta épica serie. Y las demás series que tenemos, gente. Pero bueno, gente. Cuídense mucho. Yo soy Vicky Viking. O esa fue Juego de Mesta. Y nos vemos en viernes de Zelda. Así que cuídense mucho. Y nos vemos, gente. Bye. Ahora sí vamos a intentarlo. No, se me fue a otro. Muy bien.